¡Carnaval! 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 En lo seco de tu brisa Sol girar De nuevo nuestro cantar Al llegar Se escucha una antigua risa Vuelve la nueva milonga Alegre y mi tonga Mística y fatal Como el resplandor del alma Alumbrando el alma en un despertar Vieja academia Una murguera A ver que vuela por la ciudad La murga murga es un sentimiento Que me ha enseñado a través del tiempo Andar en el viento por los tablados Y aterrizar En cada noche con un derroche De melodías y carcajadas De viento lazo del joyazo Hasta el arrabal Es un tablado Un tiempo universal La catedral De un dios en Bacanal Pines de ojos Llenas de luz en la oscuridad La concurrencia De morar carnaval Son sugrada Muchiciosa Diez caseras de costumbres milagrosas Porque estuve por los veranos Que se llevan un amor de entre las manos Protagónico fantasma de febrero Oculosa sinfonía de emociones Engranaje antiguo Engranaje antiguo De rito al murguero Auditorio del amor de mis amores Es tu risa luz Es tu risa luz en la noche grina Con la audiencia del rito Y que me hace feliz Carido y fatal Mágico y feroz Es el mar profundo Donde la murga se zambulló Murga mensajera del amor Novia de un antiguo Novia de un antiguo trovador La nueva Alma de loca Tradición morguera Una tormenta Llenándote la boca Como resonga Y en mi longuera La nueva Llegando al borde He de entregar la vida entera Que ya poquito va llenando la pereza De nueva De nueva ¡Vamos, vamos! Milonga Venimos cantando desde la unión El público en la protea Prepara su corazón De barrio en barrio Me voy contigo La vieja nueva Volvió por vos Y se abre el pecho En diez pedazos Para entregarte su corazón Con milonguera fascinación Nadie se mueva Volvió la nueva De la unión Por vos ¡Vamos! 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 Buenas noches Denario Facheli Privatizador de Públicos No, pero ¿y este hombre ¿de dónde salió? Como todo el mundo sabe Lo público no está funcionando bien Los servicios privados Son más rápidos, mejores Eso no es así Es un relato, es literativo ¡Vamos! de carnaval está funcionando mal. Aplauden en masa cosas que no son convenientes. Y por eso he venido a privatizar el público. Para llevar adelante esta tarea es coger el hacer una persona del... público. ¿Señor? Qué mala liga, Heber, ¿eh? Justo le afanan cuando arranca carnaval. No liga nada, ¿eh? Es como tener una mascota o un hamster. ¡El pedo ese hombre! Y además siempre dice volvieron las carteras a la calle. ¿Y qué la afanan? ¡Una cartera, el tipo! ¿Van a volvérmelo la de él? Señor... ¿Quién me habla, gran hermano? Señor, acá en el escenario, por favor. Voy a nominar a Pitufo. Ya no quiero que salga, ¿no? Señor... Señor, su nombre. ¿El mío? Sí. Pablo Pópulo. Venga al escenario. Yo al escenario, ¿viste? Yo subo, vos no. ¿Hincha de...? ¿Hincha de qué? ¡Del público, señor! ¡Si las murgas están bien! ¡El público es el que gana siempre! ¡Ay! Estamos ante un alma noble. Sí. ¡Qué interesante! Ahí. Bienvenido al escenario, Pablo Pópulo. Qué lindo. Hola, don Pastrana. Hola. Comencemos con el proceso de privatización de Pablo Pópulo. Se le ofrece ni más ni menos que... A ver. ¡Ah! A cambio de que usted... A ver. Ah, no. ¿Cómo que no? No, señor. Pero si me funcionan con todos los públicos, ¿por qué no me va a funcionar con usted? Porque el público de carnaval es distinto. El público de carnaval es indomable. El público de carnaval es impredecible. El público de carnaval es insoportable. Son jodidos. El público de carnaval está perdido. Aplauden más los chistes que tienen que ver con sexo que los que tienen que ver con literatura. No puede ser. Lógicamente, el público ha volteado más de lo que ha leído. Y eso está bien. Basta del carnaval intelectual, señores. Más Condorito, menos Benedetti. ¡Vamos, señor! Por favor, hoy en día venís a ver las murgas con el diccionario por no entender las letras. Antes era más simple. Tenías el cuplé del niño pobre y el niño rico. Y ahora está el cuplé del niño plutócrata y el niño porofóbico. Desde que los murguistas arrancaron a terminar ciclo básico y a usar chupines, se fue todo el carajo, señor. Yo no entiendo nada. Al final, ¿qué es el público de carnaval? ¡Qué distinto! Una platea llena de yo que se tiene hambre y tiene sed. Ojos de frente a tus ojos, un universo que te viene a ver. Un gran tentacolo, fanático. El mecanismo principal. En esta fábrica, temática, llamada carnaval. Testigo de mirada oculta. Una catapulta que te impulsa a ser Módrico, único, lógico, químico, melancólico. Típico, lúdico, elástico y práctico es el público. Está el público del tenis y también el de ping-pong. El de automovilismo y el de televisión. El que abre el caramelo. El que siempre tiene tos. Y el que está filmando todo en vez de ver lo que pagó no se amó. Está el público que aplaude todo junto. Y que canta junto en un recital. Es un ánimo en el gusto del asunto. Y está el público de carnaval. Permiso, permiso. ¿Se puede? Ocupado. Pero no hay nadie acá. Está ocupado. Hay camperas ocupados. Pero ¿a qué hora viene la gente? Viene a ver la última murga. Está ocupado. Nosotros vemos esta y nos vamos. Ahí no se puede. Hay un taza de frufio. Está todo ocupado. Todo reservado para la última murga. Señor, no se puede acá. Está ocupado. Está ocupado. Somos una marea de gente, toda diferente, mirando al mismo lugar. Muy buenas noches. Somos el público de esta fiesta tan singular. Y la misma murga con su espectáculo. Nos disponemos a contemplar. Pero qué murga tan excelente. Y tan horriblemente impresionante. ¡Ay, pero qué mala! ¡Extraordinaria! ¡Ay, qué espantosa! ¡Pero qué genial! Somos la parte de la fiesta. Que si no existe, no hay fiesta. Somos para lo que actuar. Y más vale que ría y me emocione. Y que reflexione. No esperamos menos con lo que cobras. Un público. Ecléptico, exigente y muy simpático. Impredecible, sí. Pero imparcial jamás. Para mí la rompen. Para mí es jamás. El público también es carismático. Y hay público que es poeta automático. Para un poco. Está moviendo el amor. El que corea las canciones con pasión. Y el que no para de llamar al vendedor. ¡Vendedor! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Permiso! El vendedor tendría smoothie de maracuyá, quinoa, frutilla y con toque de genibre con chocolate. ¿Por qué no te vas un poquito a la cena? No tiene creencia. Para mirar a una murga hay que tener imaginación. La murga te invita a imaginar todo lo que allí no está. Si dicen este reino. ¿Te imaginas un reino? Si entran galopando. ¿Te imaginas caballos? Si ponen así las manos. ¿Te imaginas un diario? Si querés veníte en bolas. Y me imagino el vestuario. Esto es una murga. Para mí que no. Esto no es una murga. Para mí que sí. Esto es una murga. Con todas las letras. Disculpen, pero creo que todavía no son las Z. Esta murga es una porquería. Crítica menos que revista galería. A mí que dijo todo lo que había que decir. Porque dijo justamente lo que vos querés oír. Esta murga en los tablados es horrible. Y en el teatro se vuelve irresistible. Ya de aplaudirla me arden las manos. Y a mí me dieron ganas de ir a comer un pancho. Y soy vegetariano. La murga siempre me mira a los ojos. La murga en vivo si le encanta la gente. No sea, boludo, que todos sabemos que le encandilan los focos de frente. Somos una platea de gente toda diferente mirando al mismo lugar. Somos una platea de gente toda diferente mirando al mismo lugar. ¡Muy bien, la murga! ¡Bravo, la mamá! ¡Qué bien, la mamá! ¡Cómo me encanta el hijo de Bananita! ¡Oh, me gusta el hijo de Bananita! ¡Odio a los hijos de! ¡Qué cosa horrible son los hijos de! Porque ya nacen siendo empleados públicos, acomodados toda su vida. Y además el uruguayo es mucho de llamar a los hijos de por los diminutivos. Por ejemplo, al hijo de Lacalle le dicen Lacallito. Al hijo de Kessman dice que es muy tranquilo porque le dicen Kessmansito. Al hijo del BBC Nick le dicen de todo. A mí me gusta el público de Carnaval y el que más me gusta, señor, porque son distintos. Es el público de parodistas. ¡Ah! Son los únicos que te festejan la muerte de los personajes en la mitad de las parodias. ¿Cómo así? Se muere Napoleón y gritan ¡Fuerza, Marcela! No, señora, no es Marcelo, es Napoleón con Mechita. Yo no voy a Martinelli y grito ¡Bien, Delia! ¡Bien esa muerte, Delia! Solamente el público de parodistas que es distinto y después de este chiste no vuelvo nunca más. Mire, será muy distinto y muy diverso el público de Carnaval pero hay algo que los reúne a todos. A todos les encanta aplaudir con ganas los palos a la derecha. ¡Ah, no! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Nacho Álvarez! Y mañana en el canal ¡Fuera, ruso! ¡Fuera, ruso! Pópulo, usted me dice que no pero mira, ahora arranca el salpicón. Como es público podemos pasar, ¿no? ¿Tenés pulsera? ¡Fuera, cuando te informa no puede pedir! ¡Fuera, vecina! ¡Canta la nueva! ¡Fuera, milonga! ¡Cuando usted disponga no puede pedir! ¡Ay, va! Solo por respeto al público las cosas claras vamos a decir Llamar las cosas por su nombre públicamente no está de más Nadie te cuenta la postalina y se tergiversan la realidad Está de vivo el informativo y por eso hay murgas en Carnaval Abra la cancha que el salpicón va a calentar la conversación para encender la noche para dar su prión Asuntos pobres pobres en Carnaval ¡De la salvación, de la salvación, de la salvación! La noche toda se llenó ¡De salpicón, de salpicón! ¡Ahí va! Como un cigarrillo en casa ¡Sí! Luisito quedó apretado Y yo la tabacalera Por su capital privado Más toncico que el tabaco El cookie su despilfarro Pensad que ya van tres años Fumándome ese cigarro ¿Por qué le dicen cigarro? Si como él no hay ninguno ¡Amigo! Blanco, nocivo, sin filtro Cajetilla y puro humo Un termo fue la macota Desprolija y arrugada Pensando en la selección Fulera fue la jugada La gente estaba furiosa Y se generó debate Lo típico no es el termo Lo típico es nuestro mate Con brazos en las orejas No me extraña que moleste ¡Ay! No creo ni lo que digo No creo ni lo que digo Extraño al pato celeste Llegó picante y crítico Llegó a mi condena Luego me ruego Para sacudir y que las cosas se mueran Y si lo público va a ser desmantelado El año que viene el salpico será privado Los docentes no trabajan ¿Qué dicen? No dicen informativos Esforzando los discursos del poder ejecutivo Que viven haciendo paros Y marchas a cada rato Por eso les investigan Las horas de sindicato No dicen que son cuidados De índole a morar ¡Vente! Ya sabemos que se llama Persecución sindical Sin mediar palabras Van desalojando Las ocupaciones Solapados planes Van disimulando Privatizaciones Nadie se hace cargo Pero van creciendo Las persecuciones Una democracia Que se va parando Sin explicaciones Nadie se sorprenda Así prohíben hoy Los alpicones Vio Vio como adoctrinan al público Meterse con figuras públicas De esta manera Póbulo No hay derecho No hay derecho Mire Póbulo Usted sigue siendo público ¿Eh? Pero si yo lo ofrezco Venga A ver A palalá A palalá No hay duda Mire que ya le ha ofrecido Muchas cosas a la gente ¿Quién cree que puso Los celulares al alcance Del público? Ah bien Pichón de astesiano Muy bien ¿Sabés que a mí me gustan Los celulares Porque a mí Mi esposa La patrona Me dice Que en el sexo Soy como el celular Porque es vibrante No Cuando entro al túnel Me quedo sin señal Carnaval No Carlita Hay que volver a eso No Por favor Ay Claudio Rojo Claudio Hay que volver Que baje el pay Claudio Pero Póbulo Usted no puede hacerlo Privado tan público Señal Ah ¿Vio? ¿Vio cómo nos estamos Pareciendo Los públicos Y los privados No somos parecidos No somos parecidos Somos distintos Somos muy distintos Distintos Los privados llegó Y se puso a la vista A florar intimidades Y los privados Pidiendo pita Se hizo pública La separación De Loli La calle Pobo Y aunque tendría Que ser privado Toda la gente Se entusiasmó Ya no gustó Para adivinar De qué trataba La cosa Si la rubia De antiga Que apareció Vuela Morío Con la canosa Cuando se supo Lodo el pescado En un segundo Se unieron cables Está clarito Que el presidente Se separó Pa' comer Su madre Y hasta la selección Que bien podía caer Caer En su mundo privado Toda la gente Quiere saber Este boletín Murguero Dijo selección Tengo la posta De la celeste Lo que pasó El rungu rungu El chiquichaca Soy como la intendenta Te hablo mandarín Mite chiquichuco Chacachaca Sí señor No sé si es verdad Pero yo Elijo creer Si hay cuarto de colores Pa' repartir a la gente Godín se va pa'l azul Y Federico va al verde Cuando juegan Tateté Aunque no lo creas tú Matías es más del círculo Y Nicolás de la Cruz Está linda Si saludan a la gente La verdad que es divino Coate grita señor Y Matías vecina Muy amable Gracias A todos los mexicanos Además de disparates Araujo le dice pana Y Sebastián coate Ahora tengo uno Para pensar Para usar los pulmones Para usar los pulmones Mira Si en un cantero de tierra Hay un cartel Que dice no Y otro que dice ni Feliz Tri Cávano Y Edison Cávani A todos le pica una oreja Y se rascan esta Porque molesta Y George se rascan esta Los privados llegó Que se salve quien puede Porque todo el mundo sabe Que los privados Están en las redes Con el tema de las redes No entiendo nada No entiende nada Pero caliente como aceituna Como aceituna en una empanada Yo me confundo Facebook con Google Y siempre quedo en ridículo Ayer nomás publiqué en mi muro Picazón en los testículos Hoy hacen marcha los profesores Y en mis planes estaba ahí Pero al final solo haré un posteo Porque no está frío para salir Publicar, publicar Es la forma de luchar Por un presupuesto justo Pagaré publicidad Editar, repostear Toda nuestra intimidad Casi, casi vivo siendo Lo que vos querés mirar Porque vivimos privados De nuestra privacidad Estamos en otra época Señora, hay que allornarse Los chiquilines, los niños Las niñas vienen 2.0 El otro día encontré A mi nieta de 4 años En la computadora Vendiendo su chupete Por Mercado Libre Vendo chupete Está en buen estado No tiene mordida Y nunca fue mojado en vino Y lo vendió Usted puede ver Sí, ahora me quedé pensando En el DT, Alonso Es muy parecido a la calle Pou Los dos son facheros Los dos cortaron un proceso Prometiendo cambio Y los dos los cagaron Bueno, bueno, bueno Uno tiene a Heber Y otro tiene a Gobín Que se le escapan todos Por la línea Cuando se mandan cagadas Ninguno da declaraciones Y solamente dice Elijan creer Elijan creer Señor, ¿sabes que ahora Le di utilidad a la familia? Oye, ¿para qué tengo una familia? Para subir la foto en Instagram Consigo canje Toda la gente me pone me gusta Me pone comentarios Y mientras más comentarios Tenga más interesante Se vuelve su vida ¿No ve que nos estamos pareciendo? Usted es privado Y yo soy público Y somos distintos Pero vamos a hablar un poco Somos distintos Distintos somos Los públicos y los privados Se juntaron a charlar Los públicos apoyó un mate En la mesa de un Starbucks Los públicos estaba sucio Desgastado y descuidado Y los privados impecable Bañadito y perfumado Al pobre desaliñado Al pobre desaliñado Starbucks le dijo adiós Adiós La casa se reservaba El derecho de admisión Qué loca que son las cosas Por afuera lo que ves Seguro que por adentro La cosa se ve al revés Generoso lo privado Lo invitó con un macombo Lo público siendo gratis Le dijo Poneme todo Y vamos a esos cargos Sintiendo que lo mantiene Lo público dijo Flaco paga más El que más tiene Lo privado dice Que nada, nada Funciona como lo de él Lo público gentilmente Le dio una vuelta Por el Maciel Lo privado invitó A lo público A la católica a conocer La facu de los patrones Flor de cuota A fin de mes Lo público preguntaba Ingenuo Y para saber Si son los mismos docentes Que lo que cobra usted Los privados son focados Grito Sin ningún decoro Te cobramos los diplomas Que te hacen un mayor oro Lo público se acordaba De unos acuerdos Con la UDL Que por jodearse Con los privados Se hacen ahora En otro lugar Lo público Le hizo historia De referéndum Sin previsitos Que en defensa De los públicos Promovió la comunidad Lo privado Calculaba Lo que ganaba Con las afas Lo público Ya cayó La estaba enojado Como ninguno Y entonces pensando En no ser Hablo clarito Del plan escuro Le dijo cosas De este gobierno Que en una época De malaria Te hacen rebajas En los aportes Si tienen más de dos mil hectáreas Lo privado Le decía Que andaba medio apurado Que rajaba Para una reunión Que tenía en otro lado Y antes de retirarse Le ofreció cambiar De telefonía Por una cuota más baja Todos los servicios Que le ofrecían Lo público Preguntaba Si ese dinero Se invertía en él Lo privado Dijo que no Que lo público Me quedó en antes En carnaval No hay respeto Ninguno Ni por lo privado Ni por las figuras públicas Ni por nada ¿Sabes qué señor? Ahora que estoy acá Me hubiese gustado ser Figura pública Es más Viendo a todos los muchachos Me hubiese gustado ser Cupletero Pero ya estoy viejo Ya no tengo fuerza No, ¿cómo viejo? Siempre se está a tiempo A ver ¿Tiene algún personaje Que le gustaría ser? ¿Personaje así? Que me salga Ay, no sé si la gente Lo tiene La calle Pou No, Russo Hace tres años Que venís robando La plata con uno mismo Y él también Hace tres años Que está robando Y nadie dice nada No tiene otro personaje Tengo otro Que reúne a toda la familia A los de la izquierda A los de la derecha A los anarquistas Es más Me la voy a jugar Me la voy a jugar Va a ser el próximo Presidente de este país Por su carisma Por su llegada a la gente Lo digo ¿Quién? Pablo Mieres Bueno, allá se cambia Pablito nomás Vamos a cumplir De un sueño Pablo Pópulo Porque acá Cualquiera Hay figura pública Abogado, sociólogo Y profesor Para que toda la gente Se entere Si le digo Adivinen de quién hablo yo Nadie piensa Que es Pablo Mieres Esperado Que queda atacado En toda la foto De la coalición Va llegando esta noche Al tablado Si no se confundió Decide que no Pablo Mieres No sabe Pa' dónde agarrar Si la cosa Se trata de bandos Si la morga De pronto Se divide en dos Pablo Mieres Se queda llorando Personaje Que tenemos Pa' romper la nai Pablo Mieres Llegó al carnaval Bú Hay gente No conocía Yuppi Aquí llegó la triple P Pablo, Pablo, Pablo No, si se van a reír Yo me voy Ustedes saben Que yo no soy mucho Disculpenme Lo que pasa Que me escucho Y me duermo Ustedes saben Que yo no soy mucho De la gente A mí la gente No me sigue Es más A veces me siento tan solo Que me subo al auto Me pongo el cinturón Para sentir que alguien Me está abrazando En las últimas elecciones En las últimas elecciones Estoy haciendo muchos tiktok Y me queda el tiktok En las últimas elecciones Cuando me enteré Que tenía tres votos Me separé de mi esposa Empecé a contar Mi esposa Yo Esta tiene un amante Me está cagando Vieron que sirvo Para carnaval Si cada vez que hablo La gente Se caga de risa Vine este año Al carnaval A ver si no me estanco Está tomando poco sol Está cada vez más blanco Emocionado vine hoy A hacer este tablado Y si lo aplauden Van a ver Se pone colorado No sé si reír O llorar O llorar O bajar Si seguir O cortarla No sé si callar O decir O si entrar O salir Si subido O bajada No soy ni de todo Pelado De todo De un lado De todo Del otro Yo no sé Que yo no sé nada Pero sé que siempre Me va como el horto Pablo Mier se pasea De un sector A otro sector Camaleón que calladito Va cambiando de color ¿Por qué se meten conmigo Y no se meten con otra persona? Qué bueno Nos dió alentro todo el año ¿Qué quiere que nos metamos Con Robert Silva? Robert Silva Que con la reforma educativa Va a pasar lo mismo Que con la selección Por no escuchar al maestro Van a marchar todos los pibes Y este chiste No lo puedo repetir en la segunda Porque a Roba no le gusta Que se repita, señor ¿Pero qué quiere que nos metamos Con Bianchi? Como hace todo el mundo Con Graciela Bianchi Ahora que vamos a aportar Lengua vacuna a Japón Aprovechemos y exportemos La de ella Pero no es vacuna Pero bastante bovina, señor No Señoras y señores Por favor, atención ¿Qué pasó? Atención El Partido Independiente Está cumpliendo 20 años Y organicé una fiesta Para las únicas dos personas Que me votaron Bueno, ahora sí Todo el mundo con las palmas Cha, 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 cha Pablo ¡Ponete pillo, loco! ¡Un, dos, tres, dale! Veinte años después Voy a festejar En algo el hogar Pa' la gente que es Reserva nomás Un salón comunal ¡Sí! Al que quiera venir Voy a celebrar Un brindisaré Miere va a festejar Chocando nomás La copa con él Empleado del mes del herrerismo No es así, no soy un empleado del mes del herrerismo Le dijo el bocandrade con realismo No es así, no es así Veinte años después Mejor salir a atacar Veinte años después Está más o menos así Está cambiado Los cagué ¿No soy igualito al presidente? No, no, no ¿Dónde está Loli? ¿Dónde está Loli? ¿Dónde está? No estamos, Pablo Imagínense Yo siendo el presidente de la república Estando en la torre ejecutiva Me llaman Le digo Hola, sí Acá habla el presidente ¿Que cómo? ¿Que le haga algo para que se dé cuenta que soy el presidente? Claro ¡No! Pero es una llamada, Pablo No lo ve ¿Y qué le digo? Que sí, Pablo Que sí, Pablo ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¿Cómo hago para tapar todo a esta cagada? ¿A cómo? Que ahora se dio cuenta que soy el presidente Cuando dije ¿Cómo hago para tapar todo a esta cagada? Sí, señora, soy yo Escúcheme, le toque cortar Porque tengo una reunión con Pablo Mieres ¿Quién es Pablo Mieres? ¡Vos, Pablo! ¡Vos, Pablo! ¡Ahí soy yo! ¡La cagué! Como una araña de patas largas Agazapadas Que no molesta Pero tampoco sirve pa' nada Apareció porque le gusta vivir jodiendo Pero dijimos huelga ¡Huelga no! ¡Sacame la huelga! ¡Y salió corriendo! ¡Huelga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, venga, venga ahí! ¿Le gustó ser cupletero? ¡Cómo no me va a gustar, señor! Quiero contarle que tuvo muy buenas repercusiones en todos los medios Y es más, lo quieren contratar para conducir un programa de televisión ¿Un programa? ¿A mí? ¿En serio? ¡Ay, ojalá que no sea en el 4, que pagan poco! ¿De qué le gustaría hablar? ¡Venga, venga! A mí me gustaría hablar de qué, señor ¿Del carnaval? Que el carnaval es la fiesta más linda Mirá toda la gente que hay con clásico, con todo No va a poder hablar de carnaval Pero va a tener que decir que el carnaval de antes era hermoso Y el de ahora está totalmente politizado Que las murgas tienen un discurso que le meten a la cabeza a la gente Que la gente repite y repite como si fuera un eco Sin pensar No, 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 no Para Para un poco, no Yo no pienso eso Yo no siento eso Pero si no lo dice, pierde todo, pópulo Pierdo todo, señor Pierdo todo ¿Usted qué se piensa, señor? ¿Que el público de carnaval lo adoctrinase así nomás? ¿Que el público de carnaval se come cualquier cosa? No, señor El público de carnaval come lo que quiere ¿Sabe qué? Váyase No quiero nada suyo Nunca voy a tranzar mi pasión y mi ideología Acá estoy En el lugar más lindo del mundo En una platea de carnaval Con la verdadera figura que es la gente El público Que hace un esfuerzo enorme para ver a su conjunto Que se traga los discursos de todo un año Para escuchar el coro de una burga Que diga lo que realmente piensa Señores Yo Y toda esta gente Siempre vamos a ser públicos Siempre públicos, señores Siempre públicos La burga es gente La gente es Murga La gente quiere decir Hay que decir La gente quiere saber Hay que saber es hora, eh La gente necesita Murga, necesita arte Necesita masa La gente necesita encuentro Y es muy poderosa Si se junta y canta La gente quiere bacana Le necesita tiempo Diversión La gente no se come nada No se come el cuento No le cuentan bien Corazón bajo la luna La más linda La gente sabe bien No lo cuentan bien La gente La gente No No se come ninguna la gente, la gente canta bajo la luna, la gente se escucha de la tribuna. La gente no come vidrio, no come delirio, no come mentira, la gente precisa verdad, precisa mirada, la gente se mueve, la gente no aplaude bobada, no queda sentado y come lo que puede. La gente sabe precisamente si un gobernante no es gente, la gente se siente sola si el que está arriba le da la espalda, la gente se siente sola si quienes se oponen se tiran piedras pensando en campaña, la gente protagonista de una historia muy extraña, donde la protagonista no tiene opinión ni de escutar, la gente, la gente no se come. La gente canta bajo la luna, la gente se escucha de la tribuna. Se apaga el coro de una murga para que se escuche la voz de un pueblo, vamos, más fuerte, a ponerse de pie que en nuestro momento, a pararse teatro, vamos, que se escuche. 45 noches diciendo, amando, hablando, vamos la verdad, ¡viva la gente! La gente. ¡Suscríbete a la pérdida de laición. ¡Suscríbete a la pérdida de la ciencia! ¡Suscríbete a la pérdida de la ciencia! ¡Si será, si será, si será grande el carnaval! ¡Que lo parió! Buenas noches. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Poemio, crítico, ni mironguero, pedazo de mi pueblo soberano. Sin vos no habrá canción ni despedida. Amigo que me abraza y me rezo. En vos se multiplica y se prolonga la vida en este viento. De mi longa. El corazón regresa a veces a un patio bullicioso donde los recuerdos juegan a la mancha. En el rincón más público de la memoria, alguien desata una moña en la fila de la esperanza. Alguien espera una mirada a la salida. Alguien firma una túnica antes de la despedida. Un sol al sol del salón de la nostalgia. Origen de un amor, viejo patio donde solo fue. Viento y corazón, traficante de ilusión y figuritas. Como un auta de escalón, rey de algún rincón. Hoy vuelve un recuerdo manso en hoja de garbanzo. Y en un colar del tiempo, pedacito de lo que fui. Las horas no pasaban mientras mi mundo se transformaba. Y yo mirando por la ventana te vi, me vi. Ver el pabellón a un día ando, el himno emocionando. Como si lo escuchara siempre por primera vez. Universo eterno de chiquilines amontonados. Cegando sueños en un papel. La sed. Pública se cuela a las mil veredas. Lo que fue. Donde lo que somos comienza a ser. Lo que fue con las historias. Luna de la infancia, el pajar de nieve. Siempre que el momento vuelva. Vuelve así. Vuelve en el voto al revés. Que sos la cuna de cualquier revolución. Vuelve en el voto al revés. Vos. Que resistí con un escudo y un brañón. Te soy. Hoy. Que tu recuerdo es el perfume de mi flor. Te soy sincero, siempre quise ser mejor. Y siempre siento que me vuelvo a enamorar de vos. Hoy mi corazón no se cansa de buscarte. No se cansa. Hoy mi corazón te agradece una vez más. Por todo lo que pasó, la campana y el pericón. La risa y la libertad, recreo de la ciudad. O al retazo de cielo de un blanco río de plata. Pecho pintado de azul, corro detrás de esa luz. Al territorio donde los ojos miran igual. Quedan las sonrisas en la esquina, la parada está vacía. Y tu voz que me resuelva. En cada momento, en cada día. Sueño por regresar, volverás, volveré. Baldosa de escuela, bendito cabrón. Sonríe mi madre desde la vereda. Los brazos abiertos y todo su amor. Traen los recuerdos, aroma de otoño. Pantando de otoño a mi corazón. Miren de paloma blanca, va cruzando la ciudad. Como nube de verano, mis ojos la ven pasar. Seré el dueño de mis sueños. Voy buscando, sigo andando. De nuevo el disfraz, otro carnaval. Al final me esperas. Vuelvo a despertar y al mirar atrás, siempre primavera. La nueva milonga. La nueva milonga. Que nos trae, que nos trae, que se vició. Dicen pizarrones que una murga volvió. Desde la unión. Es pública la libertad. Y otra vez, en carnaval, vuelve a cantar. Andar, 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 cruzando noches o riones por la ciudad. Cantar, cantar, cantar. Enamorado de un archivo carnaval. Se va, se va, se va, se va. La vieja morga que promete regresar. Suena algo broma en la cantería. Suena algo broma en la cantería. Se toca no sonar. Una batería que resuelva. Se va la nueva milonga. La nueva milonga. Prometiendo retornar. Adiós, barriada. Te doy la vida en esta retirada. Toda mi alma queda en la mirada. Y haciendo palmas me acompaña hasta el final. Partir cantando. Y agradeciéndote la gentileza. Que es el creyente de nuestra promesa. De retornar, salió, salió mi carnaval. Canción final. Búrga, búrga el carnaval. Adiós, barriada. Te doy la vida en esta retirada. Te doy la vida en esta retirada. Toda mi alma queda en la mirada. Y haciendo palmas me acompaña hasta el final. Partir cantando. Y agradeciéndote la gentileza. De ser creyente de nuestra promesa. Te retornar, salió, salió mi carnaval. Lentamente comienza a pasar por los micrófonos. Dirigirse a la escalera porque ahí apenas pisen la platea baja para darle la Peque Sander. Y bueno, ya llegó la primera invasión, Colo. Ya te voy a mostrar cómo está mi sector acá. ¿Te desalojaron? No, no. Andamos ahí, andamos ahí. Patata Calepa. Jorge Pérez. Agustín Pérez abriendo la fila de la Runa Milonga. César, vení. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez.